Una gran cantidad de operativos que fueron diseñados previamente con policía de la provincia y con otras autoridades policiales y de prefectura. Podemos decir que en la terminal de ómnibus se efectuaron controles con el escáner y el día 24 también con tránsito en horas de la tarde y en la madrugada del 25 ya policía iniciada después de las 12 de la noche ya comenzó con su trabajo preventivo que se acentuó a las 4 de la mañana con trabajo de nuestros inspectores de tránsito. Así que podemos decir que a grandes rasgos que no hubo grandes incidentes. Hubieron pocos secuestros en la madrugada del 25, sí a la tarde en el retorno del Doradillo que fueron 7 secuestros por alcoholemia positiva. En la madrugada del 25 tuvimos dos intervenciones que fueron a pedido de la policía provincial respecto a choques donde se detectó que los conductores estaban bajo los efectos del alcohol. Y nosotros solamente tuvimos una retención por falta de documentación que significa o que eludieron los controles o que bien había conductores responsables en los vehículos. Lo que quiero aclarar es que nosotros, sabiendo que iba a haber una fiesta en la zona de Médanos, en Playa Paraná, nosotros diagramamos en la rotonda que va hacia Playa Paraná un control de tránsito juntamente con Operaciones y la Comisaría Tercera, lo que en definitiva desalentó un poco la concurrencia de ese lugar. Pero aún así habían aproximadamente entre 30 y 40 vehículos sobre la vera de la ruta y unas 100 personas jóvenes ya con equipos instalados. Por lo tanto se le pidió al responsable de ese evento terminar con esa fiesta, lo cual hicieron lo propio y bueno, no hubo inconvenientes, no hubo ningún tipo de incidente.